Tiene solamente 20 años, pero ha derrumbado la puerta del primer equipo del Barça con la fuerza de un huracán. Su nombre es Fermín López y se dio a conocer tras destrozar al Real Madrid en pretemporada, con un zurdazo quemando a la escuadra, un chut totalmente imparable para Courtois y una asistencia brutal a Ferran Torres. Gabi y Pedri le abrazaban al terminar el partido mientras el chico lloraba y besaba el escudo como si acabara de ganar la Champions. Pero... ¿Quién es Fermín López? ¿De dónde ha salido? No te vayas porque voy a contarte todo sobre la nueva sensación del Barça aquí, en Historias de Venom. Fermín López nació el 11 de mayo de 2003 en el Campillo, en una familia humilde española y nadie en su pueblo podía imaginar lo que el futuro iba a deparar a este pequeño niño tan solo unos años después. Fermín era el típico chico que siempre salía de casa con una pelota en los pies y en el pueblo nadie lograba quitarle el balón. Su hermano mayor, Juan Antonio, era el que más lo sufría ya que se pasaban horas y horas jugando en la plaza y tenía que soportar como Fermín le regateaba una y otra vez. La gente del Campillo, su pueblo, que es un pequeño municipio de Huelva con tan solo 2.000 habitantes, lo llamaban ya desde bien pequeño el Messi del Campillo, porque era alucinante lo que hacía ese niño tan pequeño con el balón. Sus padres, Lola y Fermín, no dudaron en apuntarlo al club del pueblo, aunque allí no duró demasiado ya que solamente tenía 8 años cuando el Recreativo de Huelva, un club histórico español, se lo llevó a sus categorías inferiores. Allí, Fermín siguió demostrando que lo del fútbol era algo que llevaba en la sangre y que tenía algo parecido a Andón. Por eso, solamente 4 años más tarde, otro club histórico, tras verlo jugar un torneo, decidió hacer una oferta por él y ficharlo para su cantera. Ese club era el Betis, club del que también salió otro talento azulgrana como Gabi. Pero eso es otro tema. En las categorías inferiores del club verde y blanco, Fermín jugó otras 4 temporadas y estaba tremendamente contento allí, porque en su familia el equipo principal era el Betis. Por tanto, estar en el club que más apoyaban sus familiares le hacía estar tremendamente orgulloso. Sin embargo, Fermín ya en ese momento tenía el corazón dividido, porque su tío, que era muy futbolero, era el único culé de la familia e intentaba por todos los medios contagiarle esa pasión por el club culé. Cuando Fermín tenía 15 años, su vida cambió para siempre, aunque él todavía no lo sabía. Era el año 2016 y el Barça, inmerso en una sanción FIFA que le impedía fichar a jugadores extranjeros para su fútbol base, necesitaba futbolistas españoles. Así que ese verano llegaron 54 jugadores nacionales que reforzaron todas las categorías del club. Cabetes, infantiles, alevines y benjamines, y uno de esos chicos, uno de esos 54, era Fermín. Jordi Roura, que en ese momento era responsable de la masía, se fijó en él en un torneo alevín que se celebró en Tarragona. El jugador le impresionó por su calidad y su estilo con el balón. Al terminar el partido, se acercó al chaval y a su familia, y les hizo una propuesta que Fermín y su familia no pudieron rechazar. Así que el chaval hizo a su tío el hombre más feliz del mundo, e hizo las maletas para venir a vivir a la masía. Allí, Fermín coincidió con muchos jugadores que ya están triunfando actualmente, como Alejandro Valde o Xavi Simons. Con este último, tiene varias fotos de pequeños en su Instagram. Y Alejandro Valde, otro que coincidió con él cuando eran pequeños, tras reencontrarse con él en la pretemporada de la explosión de Fermín, dijo lo siguiente. Lo conozco muy bien, está trabajando mucho, y merece tener oportunidades porque es un gran jugador. Pero todo lo que ahora parecen luces, no siempre lo fueron. La adaptación de Fermín no fue nada sencilla. De hecho, en las categorías inferiores se burlaban de él, y le chinchaban llamándole Fermín el pequeñín, porque físicamente no evolucionaba al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y de sus rivales. Y por eso, aunque desbordaba talento, no fue titular ni en su etapa infantil, ni en sus años de cadete. Pero ese talento del que te hablo, hacía que año tras año, la dirección técnica apostara por seguir contando con él, confiando en que el jugador acabaría explotando en algún momento. Cuando llegó finalmente al Barça B, equipo que actualmente dirige Rafa Márquez, el club le recomendó salir cedido para seguir creciendo como futbolista. Algo que muchos jugadores no aceptan, porque creen que es un paso atrás en su carrera. Pero Fermín aceptó el reto y se marchó al Linares, equipo de la primera RFF. Regresó a su querida Andalucía y allí se salió. Fue titular indiscutible con Alberto González como entrenador, y se convirtió en el pichichi del equipo con 12 goles y 4 asistencias, lo que hizo que el Barça volviera a poner sus ojos en él, y le propuso hacer la pretemporada con el primer equipo. Aunque eso sí, no estaba previsto para la gira de Estados Unidos. De hecho, su nombre no figuraba entre los elegidos antes de empezar la pretemporada. Pero Xavi, que le probó en algunos entrenamientos, le convenció y decidió convocarlo para la gira, convirtiéndolo en el único canterano que ha viajado, debutado y marcado con el primer equipo, sin haberlo hecho antes con el Barça B. Xavi decía lo siguiente sobre esta no mala situación. Dale like al vídeo y suscríbete al canal de Historias de Venom para descubrir más historias como esta. Bueno, vale, lo reconozco, esto no fue lo que dijo. Pero ahora en serio, Xavi sí dijo esto sobre Fermín. En nuestro staff no tenemos complejos, si entrenas bien, contamos contigo. Le hemos visto muy suelto, creo que nos puede ayudar durante la temporada. Tiene talento y último pase, que es lo que nos faltó un poco el año pasado. También tiene chutes de fuera del área, y domina las dos piernas. Es muy joven, tiene 20 años, pero tiene mucha personalidad. De hecho, Xavi lo hizo debutar en el primer equipo contra el Arsenal, en el que Fermín jugó 20 minutos, pero Laguinda la hizo contra el Real Madrid, donde volvió a jugar otros 20 minutos, pero esta vez marcando y asistiendo. El chaval, visiblemente emocionado tras el partido, dijo lo siguiente. Me ha dado el balón Chelsea Roberto, estaba solo en la frontal, he tirado para adelante y le he pegado con el alma, he tenido suerte que ha entrado, estoy viviendo un sueño, no me creo lo que ha pasado, me quiero quedar aquí, pero debo seguir trabajando. Xavi, tras su partido contra el Madrid, confirmó la noticia. Fermín no se irá a ningún lado, este año se queda con nosotros. Sin duda, una gran noticia para el barcelonismo y también para el chaval. De hecho, la afición del Barça estalló en redes sociales inmediatamente después del partido. Se hizo viral en Twitter el nombre de Fermín, pero no Fermín López, sino Fermín Trujillo, un famoso personaje de la serie La que se avecina, una serie muy conocida en España. Y muchos hacían broma con el nombre del canterano, fruto de la emoción y de la alegría. Y el propio chaval debió alucinar al ver cómo en su móvil salía humo ya que ganó más de 200.000 seguidores en tan solo unas horas. Y el contador, a partir de hoy, no va a parar de crecer. Sin duda, habrá que seguir sus pasos de cerca, como habrá que seguir también de cerca los pasos de la Miñamal, otro canterano del Barça que está destinado a triunfar. ¿No conoces su historia? Te dejo un vídeo en el que te la cuento en las tarjetas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Espada del Cule. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.